En este video vamos a abordar el tema de la contabilidad y el comercio exterior. Mi nombre es Jacqueline Arias Pérez, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Couticlán, Asignatura, Vitamen de los Estados Financieros, Licenciatura en Contaduría. En este video vamos a abordar los siguientes temas. La primera es la relación entre la contabilidad y el comercio exterior. La segunda son las funciones del contador en el comercio exterior. Y por último vamos a ver la tecnología que se usa en el comercio exterior para facilitar la contabilidad. Vamos a empezar con una introducción. La contabilidad y el comercio exterior son dos áreas interconectadas que juegan un papel crucial en la gestión financiera de las operaciones internacionales de una empresa. La contabilidad se encarga de registrar, clasificar y analizar todas las transacciones financieras de una organización, mientras que el comercio exterior implica el intercambio de bienes y servicios y productos entre diferentes países. En este contexto podemos decir que la contabilidad en el comercio exterior se establece un papel muy fundamental para asignar la precisión en los registros de las operaciones internacionales, valora los inventarios, calcula los impuestos y aranceles y gestiona los riesgos financieros que se pueden dar y garantiza el cumplimiento normativo. Esta relación entre la contabilidad y el comercio exterior es esencial para el éxito de las actividades comerciales a nivel global. La contabilidad, como ya lo habíamos mencionado, es un proceso sistemático detallado de registrar, clasificar, resumir e interpretar información financiera y económica de una entidad, ya sea una empresa, una organización, individuo o cualquier otra entidad económica. Mientras que el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios y productos entre diferentes países, se lleva a cabo a través de importación y exportación, donde los países compran y venden bienes y servicios entre sí. Este intercambio puede ser impulsado por una variedad de razones, como puede ser la búsqueda de recursos naturales, la obtención de productos a menor costo, la extensión de mercado para productos específicos, entre otros. En conclusión, podemos decir que el comercio exterior es fundamental para la economía global, ya que permite la especialización de la producción, el exceso de una mayor variedad de bienes y servicios en el país y puede contribuir al crecimiento económico de los países participantes. La relación de la contabilidad y el comercio exterior. La contabilidad desempeña un papel esencial en el comercio internacional, al registrar de manera precisa todas las transacciones entre países, incluyendo la compra y venta de productos, así como los pagos de impuestos y aranceles. Además, la contabilidad permite evaluar correctamente el valor de los inventarios, gestionar los riesgos financieros asociados con los cambios en los tipos de cambio y precio, garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales y aduaneras locales e internacionales. En resumen, la contabilidad es fundamental para asegurar el éxito y la eficiencia en las actividades a nivel global. Las funciones del contador en el comercio exterior. La primera función es el registro de transacciones internacionales. Aquí el contador debe de registrar todas las transacciones relacionadas con el comercio exterior. Esto debe de ser de manera precisa y oportuna. Una, debe de registrarse cuidadosamente en los libros contables para evitar cualquier confusión. Esto incluye documentar las ventas a clientes extranjeros, que vienen siendo las exportaciones, y las compras a proveedores extranjeros, que son las importaciones. Además, se debe asegurar de que registren correctamente los pagos, como ya lo habíamos mencionado, los costos de envío y cualquier otro detalle relevante para cada transacción internacional. Un ejemplo es que una empresa exportadora de productos electrónicos Vende una partida de teléfonos móviles a un cliente en otro país. Aquí el contador debe de registrar esta venta en los libros contables, cuidadosamente documentando el monto de venta, los costos de envío y cualquier otro detalle relevante. Además, registrar la recepción de pagos en la moneda extranjera correspondiente, y cualquier pérdida o ganancia por la conversión de divisas. Nuestra siguiente función es la valoración de inventarios. Al operar en el comercio exterior, las empresas deben valorar los inventarios de acuerdo con los estándares internacionales. El contador entra porque se debe de considerar una serie de factores, como los costos de producción, los aranceles, los impuestos y los gastos de transporte, para calcular el valor correcto de los inventarios en los estados financieros y evitar cualquier confusión. Esto nos ayuda a garantizar que los estados financieros reflejan una precisión al valor de los inventarios en el contexto de las operaciones internacionales. Un ejemplo es una empresa importadora de ropa adquiere un lote de prendas, de vestir, de un proveedor en el extranjero. El contador valora estos inventarios considerando no solo el costo de adquisición de las prendas, sino también se tienen que tomar los aranceles, impuestos de importación y otros costos asociados con el transporte y el almacenamiento de esta mercancía, que en este caso son la ropa. Nuestra siguiente función es el cálculo de impuestos y aranceles. El contador es responsable de calcular y registrar los impuestos y aranceles, aplicables en las transacciones internacionales. Esto implica conocer las regulaciones fiscales, locales e internacionales, aplicarlas correctamente a las operaciones de importación y exportación. Además, aquel contador debe de asegurarse que se cumplan con los plazos de pago correspondientes y presentación de impuestos para evitar sanciones y multas. Un ejemplo sería una empresa fabricante de muebles importa materia prima desde otro país para su proceso de producción. Aquí el contador debe de calcular los impuestos de importación aplicables a las materias primas, teniendo en cuenta las regulaciones fiscales, locales e internacionales, y asegurar que la empresa pague estos impuestos en el momento adecuado para evitar retrasos en la liberación y en la mercancía de la aduana. Aquí es importante considerar que si no se pagan en el plazo que establece la ley, aparte de que se puede detener la mercancía en la aduana, pueda haber sanciones y multas que se establecen en la ley. La siguiente función es la gestión de riesgos financieros. El comercio exterior conlleva riesgos financieros como la fluctuación en los tipos de cambio, en los precios de los productos. El contador debe de analizar, gestionar estos riesgos proporcionando información financiera oportuna y asociar asesoramiento sobre estrategias de cobertura, como el uso de contratos de futuros opciones de divisas, para mitigar el impacto de estos riesgos en las finanzas de las empresas. Ejemplo, una empresa exportadora de productos agrícolas firma un contrato de venta a plazo a un cliente en el extranjero. Aquí el contador debe de hacer lo siguiente, analizar los riesgos asociados con la fluctuación de los tipos de cambio. Recomienda estrategias de cobertura, como puede ser la compra de contratos de futuros de divisas, para proteger la empresa de posible pérdida debido a cambios desafavorables en este tipo de cambio. Nuestra siguiente función es el cumplimiento normativo. El contador debe de asegurarse de que todas las transacciones cumplen con las regulaciones necesarias locales e internacionales. Esto incluye preparar documentos necesarios para aduanas, impuestos de importación y exportación, y otros requisitos legales. Además, el contador debe mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones y asegurarse de que la empresa se ajuste a esos cambios y evitar problemas de sanciones y problemas legales. Aquí hay que estar al tanto de que las leyes cambien para que no se vea afectada la empresa y haga esos cambios, y así evitar sanciones y multas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Un ejemplo es que una empresa de logística que gestiona el transporte de mercancías internacionales debe de cumplir con una serie de regulaciones aduaneras y fiscales. El contador, aquí se va a encargar de que la empresa cumpla con todos los requisitos legales, preparando documentos necesarios para la declaración de aduana, la presentación de impuestos de importación y exportación, y otros documentos exigidos por las autoridades competentes para que así pueda entrar sin algún problema el transporte. La siguiente función es el análisis y el reporte financiero. El contador proporciona análisis financieros detallados. ¿Qué quiere decir esto? Se debe de detallar sobre las operaciones del comercio exterior. Esto va a incluir la preparación de informes financieros que ayuden a la dirección a comprender rendimientos financieros de las operaciones internacionales y a tomar decisiones estratégicas. Además de estas funciones, el contador debe identificar áreas de mejora en la eficiencia operativa, recomendando acciones para maximizar la rentabilidad en el comercio exterior y así obtener más ganancias, más rentabilidad, evitando pérdidas. Ejemplo. Una empresa que realiza operaciones en el comercio exterior analiza el rendimiento financiero de las actividades internacionales. Aquí, ¿qué debe de hacer el contador? Debe de preparar los informes, como ya lo habíamos mencionado, detallados, que deben de mostrar los ingresos, gastos, ganancias asociados con el comercio exterior. Identificando áreas de mejora en la eficiencia operativa y proporcionar información clave en la toma de decisiones estratégicas de la dirección. Es importante mencionar que ya cuando el contador elabora el informe, la empresa ya puede tomar decisiones porque ya ve en qué aspecto, en qué rubro, está fallando la empresa. Entonces ya se pueden tomar decisiones y así que haya más efectividad operativa y obtener más ganancias. Nuestro siguiente tema y último es la tecnología y la contabilidad en el comercio exterior. La tecnología desempeña un papel fundamental en la contabilidad del comercio exterior permitiendo que una gestión más eficiente y precisa en las operaciones internacionales. Más adelante vamos a ver algunas formas en las que la tecnología se integra con la contabilidad en el comercio exterior para facilitar más las funciones del contador. La primera es una... es un software que... de la contabilidad internacional. Este programa de contabilidad especializado que permite gestionar las complejas transacciones financieras relacionadas con el comercio exterior. Estos programas pueden mejorar múltiples factores, tanto las monedas como el cálculo automático de tasas, de cambio, registrar impuestos y aranceles y gestionar informes financieros adaptados a las regulaciones internacionales. De todos modos, no se confíen tanto en estos sistemas. De todos modos, el contador debe de hacer una revisión de una revisión detallada para ver si todo lo está haciendo bien antes de presentarlo. La siguiente es una plataforma de gestión de inventarios. Aquí la empresa que participa en el comercio internacional puede utilizar este sistema. Este sistema de gestión de inventarios. Este se basa en la nube que integran funciones contables. Este sistema permite un seguimiento en tiempo real en los inventarios y en múltiples ubicaciones. Facilita la valoración de inventarios de acuerdo con los estándares internacionales. La ventaja de este sistema es que es en tiempo real y pueden ver su inventario para ver el equilibrio entre la demanda y la oferta y evitar tanto la falta y el exceso de mercancías. en el inventario. La siguiente es un software de gestión aduanera. Este sistema nos ayuda a cumplir con las regulaciones aduaneras locales e internacionales. Las empresas utilizan software especializados que agiliza los procesos de despacho de aduana. Este sistema puede integrarse con la contabilidad para automatizar el cálculo y registros de impuestos de importación y exportación, así como para mantener registros precisos de los documentos aduaneros. La siguiente es una plataforma que se llama Plataforma de gestión de pagos internacionales. Esta es una tecnología que nos ayuda a facilitar las transacciones financieras internacionales mediante el uso de plataformas de pago electrónico y servicios de transferencia de dinero. estas plataformas pueden integrarse con un sistema contable para registrar automáticamente los pagos recibidos y enviados de manera de la moneda extranjera. Simplemente el proceso concilia con la conciliación bancaria. En conclusión sobre todos estos temas podemos decir que la relación entre la contabilidad y el comercio exterior es fundamental para el éxito de las operaciones internacionales de una empresa. El contador desempeña un papel crucial al registrar con precisión las transacciones, valorar inventarios, calcular impuestos y aranceles, gestionar riesgos financieros y garantizar el cumplimiento normativo en el entorno globalizado y complejo. La integración de la tecnología en este contexto potencia aún más la eficiencia y precisión de las operaciones permitiendo una gestión más ágil y automatizada de las transacciones internacionales así como un análisis más profundo en los datos para la toma de decisiones y estratégicas en conjunto. La sinergia entre la contabilidad y el comercio exterior y la tecnología representan una oportunidad para la empresa para optimizar su rendimiento, mejorar su competitividad y aprovechar el máximo de las oportunidades en el mercado internacional. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.